Dicen que los mejores momentos no se graban, pero como yo lo estoy grabando. Vente Jackson, eso es, córrele. Hoy la luna me siguió, me ha cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice, caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías?